Un clamor de dolor llega hasta mi Curación esa voz pide recibir Un alma triste que vaga por ahí Busca sus fallos poder redimir Alma te pido que oigas mi canto Yo te prometo que te ayudará Ya no te aferres a tu amargo llanto Esta tonada te liberará No te aferres a tu amargo llanto 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 Pero lo que te aferres que te bajes